Bueno, Thalas, supongo que con ganas de resarciros de una derrota en el OACA, que no sé si os da rabia que se escapase ese partido. Sí, bueno, yo creo que en el OACA hicimos muy buena primera parte y la segunda pues no estuvimos al nivel que tenemos que estar, sobre todo defensivamente. Ese es el primer aspecto que queremos y tenemos que mejorar si queremos ganar en el Mónaco. Estáis dando muchas vueltas a lo de jugar fuera y así, ya van partidos de Villarban, Panavinecos, ¿está costando más fuera últimamente o no? Sí, porque pues fuera, claro, es más complicado jugar, no podemos anotar tanto, igual jugamos con menos confianza que jugamos aquí en el Buesa y pues si quieres ganar fuera tienes que defender mucho mejor. ¿Dónde pasa, Thalas, esa mejora defensiva? Igual controlar un poquito más las pérdidas, ¿no? Que no os metan tantos puntos al contraataque quizás. Sí, eso también, que tuvimos muchas pérdidas contra Panavinecos y que esto les permitieron correr mucho y anotar puntos fáciles. Pero bueno, primero ser más agresivos, mejorar la defensa uno contra uno y eso nos ayudaría un montón y eso tenemos que mejorar sí o sí. ¿Ha habido descanso, análisis en este tiempo? ¿Habéis tenido tiempo para todo, para coger un poco de aire por lo menos, no? Eso, hemos tenido tiempo para todo, para descansar un poco, para desconectar un poco. Tuvimos dos sesiones de vídeo analizando nuestros fallos con el coach, nos dijo qué quiere de nosotros y bueno, y claro, pues estábamos hablando mucho sobre la defensa. ¿Y el coach cómo es para decirle las cosas cuando hay que mejorar? ¿Se cabrea o es más calmado? No, claro, como todos los entrenadores, pues analizando los fallos y es que tuvimos muchos fallos muy graves que no podemos cometer y no podemos dejar escapar partidos como contra Panavinecos, que pues parece que en la primera parte, ya lo hemos visto en el vídeo, que hicimos igual seis fallos defensivos y luego en la segunda parte ya no quiero ni comentar cuántos. Tú eres de los pocos jugadores de la plantilla que tienes más facilidad para empezar a enchufarte en la defensa antes que la ataque. ¿Crees que a lo largo de la temporada puedes contagiar un poco de esa intensidad defensiva a tus compañeros? Sí, bueno, estoy de acuerdo que soy el que más años lleva aquí y el que más conoce el carácter, ¿no? Entonces tengo que enseñar y tengo que igual liderar un poco a todos y enseñar estas ganas que, 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 porque si no defiendes en Euroliga es que no vas a ganar nada. Bueno, ni en Euroliga ni en la ACB. Y es muy bonito cuando anotas cien puntos o incluso más, pero si no defiendes, pues vamos a tener muchas dificultades de ganar partidos porque no, no puedes meter cien puntos todos los días. Eso quizás es lo que es una lección de las que habéis aprendido ahora. El tema de que antes quizás os quedaba un poco claro de decir, bueno, si metemos mucho va a ser difícil que nos, que nos ganen. Pero ahora igual, o sea, os ha quedado igual ya, claro, ahí se ha prendido esa lección de hay que ponerse atrás las pilas. Bueno, yo creo que no somos novatos en este negocio, entonces tú sabes que puedes ganar algún partido atacando y metiendo muchos triples, muy bonito, la gente contenta, pero si quieres llegar más lejos, pues tienes que defender. Es que si no defiendes, te llegan equipos grandes que son muy físicos, muy agresivos, te sacan, no, ya no es tan fácil anotar y si no defiendes, si paras de defender, si no demuestras ganas de defender, pues mira, esto nos va a pasar lo mismo que pasó en Atenas o que pasó en contra de él. A Monaco, de cuatro otra vez, te va a tocar ahí pelearte en el juego interior. Bueno, de cuatro creo que sí, no, no de uno, sí, sí, seguramente, sí. Me refiero a minutos, únicamente hay, ¿no? Que te va a tocar dar ese paso adelante si no está Dalton y no sigue estando Steven. Bueno, no sé, no sé, yo creo que eso podría mejor responder el entrenador, pero yo creo que ahora que Dalton está de baja, está lesionado y pues me tocará jugar más minutos de cuatro que de tres. Como dice el equipo, habéis visto ya algo, bueno, tú seguro que has visto partidos de Monaco, ¿qué es lo que, bueno, Mike James es algo más que Mike James, supongo, ¿no? Una gran plantilla, ¿no? Desde el año pasado que cambiaron de entrenador, yo creo que es un equipo muy, muy serio, sobre todo ahí en Francia, con, pues claro, liderado por Mike James, pero tienen a Jacobo, tiene a Brown, ¿no? Que les da un impulso en la defensa, bueno, yo creo que hay muchos apellidos, estamos ahí en la pintura que también tienen mucha clase, mucha experiencia y pues es un equipo muy, muy complicado, muy completo que está jugando muy bien esta temporada, yo creo que tenemos que hacer el, bueno, tenemos que hacer nuestro equipo, mejor versión para poder ganar Luis. Miráis la clasificación, al principio se veía las coñas que estaba muy sobrado, ahora ya se está apretando todo un poco después de lo último, miráis, os ponéis alguna meta, ¿no? No sé, no sé quién mira la clasificación en los primeros meses, es que esto no, 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 no vale para nada, sí es muy bonito, como dices tú, ¿no? Que al principio muy arriba, todas las cosas muy bonitas, pero yo creo que tenemos que estar con los pies en el suelo, porque la temporada es que es muy larga. Se habló mucho de la defensa, pero en el plano personal tuyo, en ataque este año, te vuelves a sentir un poco con mucha más confianza y un poco como eras de pequeño cuando llegaste aquí, que anotabas muchos puntos y se te ve mucho más suelto. Sí, bueno, al final lo que te da los minutos, lo que te da la confianza de entrenador, es que estás más suelto, juegas con más confianza en el ataque, tiras con más confianza y pues eso, yo creo que todavía estamos lejos de nuestra mejor versión en ataque, para, para, todavía nos falta conocernos mejor, igual a veces compartir más el balón, jugar más juntos, pero esto llegará. Oye, nada, curiosidad, a Dusko muchos le habían, igual le habían puesto ya la vitola de jubilado, pero ahí sigue dando guerra, ¿eh? Sí, pues mírale, ahí está, ¿no?, en Estrella Roja, bueno, conociéndole a Dusko, yo creo que este hombre puede seguir entrenando muchos años más, a mí no me sorprende para nada, porque yo creo que se cuida mucho, se cuida físicamente mucho también, ya le veíamos aquí hacer gimnasio y todo, yo creo que le faltan muchísimos años y, bueno, le deseo suerte, ¿no?, de mi parte. Estabas, el otro día partido 200, a por otros 200 más. ¿Por qué no? Sí, sí, viendo, bueno, viendo el listado ahí, ¿no?, que justo el otro día dije, hostia, ¿quién es el primero? Y los top tres, ¿no?, bueno, yo creo que llevo muchos años aquí, ¿no?, igual podría haber tenido incluso más partidos, pero, pero, bueno, sí, pues me hace ilusión, la verdad, que estas cosas no te das cuenta y te da una camiseta, es un bonito gesto del club y que me motiva y seguir trabajando. ¿Qué has hecho con ella? No, ahí, ahí está, en mi casa, puesta, bueno, hasta, hasta que te, hasta que tenga la de 300, pues ahí estará. Muy bien. Perfecto, chicos, gracias. 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 Gracias.